El tren de aquí es la capital Hola Es aquí el viejo Nacho entrevistándolo El equipo que tiene que estar hablando así cuando estamos bajo cámara Es de aquí de la ciudad delincuentes Miren los delincuentes aquí Y para uno vuelo Ahí mismo tú lo ves No, tú sabes que ahí no lo vas a ver Escúselo, que él no sabe No, esto no se ve ahí Esto se ve en una computadora Campecinito Muchas gracias Anteamericano Reportó Francisco Hola Ya Se apagó todo aquí Ya 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 K Ya Ya Gracias.